¡Buenos días! Hoy vamos a entrevistar a Nettie Stevens, Karen Horney y Elizabeth Blackwell. ¡Vamos allá! ¡Buenos días! ¿Es usted Karen Horney? Sí. ¿Puede pasar? Claro. ¿Usted de dónde es? De Alemania. ¿Y cuál es su oficio? Soy psicóloga y psicóloga. ¿Es usted feminista? Sí, de hecho he creado una nueva técnica de psicología feminista. ¡Ya voy! ¡Buenos días! ¿Es usted Elizabeth Blackwell? Sí, soy yo. ¿Puede ir a pasar? Por supuesto. Gracias. ¿Usted de dónde es? De Inglaterra. ¿Y cuál es su oficio? Yo soy licenciada en medicina. ¿Qué le motivó a estudiar medicina? Pues la verdad es que lo que me motivó es que una amiga mía falleció de cáncer de útero. ¡Voy! Bienvenida. ¿Qué queréis? Buenos días. ¿Ustedes entrevistibles? Sí, por supuesto. ¿Podemos entrevistarla? Claro. Gracias. ¿De dónde es? Yo soy de Belmont, Estados Unidos. ¿Y cuál es su oficio? Yo soy genetista. ¿Dónde estudió? En Stratford, la Universidad de Stratford. ¿Y qué descubrió? Descubrí los promosomas X e Y. ¿Y usted es feminista? Por supuesto, ¿cómo no? La próxima científica podría ser tú y hazte reconocer.